Saludos viajeros, seguimos aquí en la lucha de gremios con Isabel Ya está el capítulo 3 y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos aquí a la visita de Escamarí, Eleanor se va a acompañar a su sobredón, Isabel Se sigue echando un vistazo por el laboratorio Por si no vuelve el laboratorio está tormento Sí, sí, sí Si se lee esto, es un poco... Pero es que es difícil de usar la habilidad de gremios con Isabel Llega un sitio nuevo y toca ¿Dócrata de gremios con Isabel? ¿Esto es la habilidad de gremios con Isabel? Bueno, vamos a verlo así Que meAN Medal�le Medal Fluido Additional candles Bien Vuelas La tr somewhere En la izquierda Le cú Imposa ¿Qué es lo que se ha hecho? la disarmada todo entendí nada mira como vibras que grande el combate porque sobrina el puto gremio y que y y el que que y 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 Oh, hay que decir que la mente fue necesaria que Espera'mioxidado!! Eso es malo hermoso? Vamos a hacer eso... ¿Tienes algúnvecko? ¿Tienes algún alguno? Creo que lo he hecho durante este tiempo. Oshim Rakua... Lo voy a ganar todo. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Tienes razón por eso? ¿Eso era por eso? Déjame decirlo antes. Si me despegue la investigación, me lo haré. Yoh, si te lo haces, ¿verdad? No hay problema. Este es el capítulo totalmente relleno, este es el capítulo totalmente relleno. Está muy bien porque tengo curva, pero no aprovecho. Me voy a invocar golem. Rápido eh, lo bueno de la máquina es que la máquina es así. Esto es el capítulo. Este es el capítulo. Este es el capítulo. Este es el capítulo. Ahora va a ser muy interesante el rune. El juego tampoco está mal, pero el rune que me gusta mucho. Esta es la próxima. ¿Señor Budo, usted el primero? ¿Señor Budo, usted el primero? ¡Venga a robar, porque no lleva el masaje! La partida parece facilita, ¿no? Vamos a poder limpiar todo, tenemos la quimera... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a robar! ¡Vamos a robar! ¡Vamos a robar! ¡Vamos a robar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hm... Me encantó crear. ¡A limpiar! ¡A limpiarme! ¡Pero! ¡No voy a hacer una Shelby! ¡Hey, mierda! ¡¿Tú eres una familia?! ¡¡Empecemos! ¡A limpiar! ¡Qué cerveza! Todavía hay polvo. Pero en este momento no tiene el cuerpo y el corazón. ¿Tienes que hacer? Ya lo tengo. Te voy a decir desde aquí. Te voy a pedir para mi. Estoy entendido. Te lo he hecho, ¿verdad? No lo he hecho. No puedes usarla. No puedes usarla en un ambiente que sea. ¡Suscríbete al canal! ¿Eres una maga que solo sirve para lanzar magia? Como persona no vales una magia. No lo sé, pero... Bueno, ¿es una maga que solo sirve para lanzar magia? Si, entonces... En el mundo de tu mundo, se llama a Madoosh o a Buta, y se llama a Buta Goea, ¿verdad? ¡No, no lo sabía! ¡No lo sabía! La llamaba a Ferda, al fin. ¿Quién le está atacando? ¡No lo sabía! ¡¿Qué?! ¡Hm! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Puedo hacer algo? Lo que quiero hacer es volver a la muerte de la muerte. Es un tema muy interesante para mí. Lo que voy a hacer es que resulta muerto. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? ¿Está bien? Me parece que no hay ganas de ganas, pero... No, no hay ganas. Lo que voy a aprender, claro que sí. ¿Puedo hacer algo? ¡Ay, qué guapo! Qué muy chula, el honor. 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 Estos son muy buenos. Isabel y el honor continúan realizando experimentos sobre la resurrección de los muertos. El honor parece no mostrar el interés más allá de su experimento, e Isabel entiende su actitud como siquiera. ¡Eperdimento! ¡Chin, chin, chin! Es un gran desafío. Si no hay que ir a la魂, no hay que tener necesidad. No hay necesidad. No hay que resolver el tráfico. Es un gran desafío. Es que, si no invocas bien, no vinculas bien el arma. Eso está claro. ¡Madre mía! ¡Ela braza! Bueno, me estás haciendo el tráfico. Si, no, no No hay nada. No hay nada. Te he puesto al medicamento de la moda de la moda. ¿Vale? ¿Vale? Para que me deje al ponerlo en forma de un poquito. ¿Vale? 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 La muerte de la底, lo es mi現o. ¿Vale? 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 Ahora ladra como un perrito. Puey una lucha del mundo... En este caso de una odio sabe de un monro. Ya no es capaz de ser realmente distinto. Si me상 daha elemental na hardera del ejercicio y dejar, estoy dando cuenta que no soy Harry. Si no tengo opción mientras, no es algo que nadie nos----- Puede rappelle mantener nevgarnos. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la palabra? ¡Suscríbete! ¿Qué haces el ángel de los gildos? No hay nada que decirlo. Bueno, Shikyo. ¿Tienes que este país? ¿No piensas que la guerra de esta guerra? ¿Qué es la guerra, muchacha? Pero si no, hay tiempo de despedida. ¿No? Si no, si en eso te puedo realizar el tiempo, te puedo hacer que los gildos de los gildos de los gildos de los gildos de los 100. ¿No? No me parece que no hay nada más, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Realmente, no hay nada más que investigar, ¿no? Así es, Tomo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No. No lo haré, ¿no? 중에 las cosas no esmiente ni estamos hablando de eso ¿Qué es el mensaje? Que bonito Que bonito Se trata de ser muy infeliz Y ya lo thankful ¿Qué? ¿Qué hace aquí? ¿Qué? 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 Si Evidentemente ¿Qué es lo que te gusta? ¿No? Yo soy un maestro. Por lo que yo soy el amor de mi vida. ¿Tienes que saber de la国 y la gente? Yo soy un hijo de gente. Mi padre y mi padre. Mi bebé Mi bebé y se muerto, se muerto de la madre. ¿Qué carita? Se acuerda de su madre muerta. La madre me dio una buena idea. El sueldo de Magis Cookezcay. El sueldo de Magis Cookezcay. ¡Joder! Yo entré a la 10 de la tarde de Magis Cookezcay. Y en la 10 y 2 meses, y se ha sido la mujer de Magis de la Madre. Y yo lo he prometido. ¿Qué? 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 Bueno, por lo menos Isabel, voy a actuar por mi deseo. No voy a actuar por este país. No me muevo. Me lo siento. Me lo he dicho. Me lo he dicho. Me lo he dicho. Me lo he dicho. Bueno, el tiempo es terminado. Continuamos. Me lo he dicho. ¿Por qué se suicidó? No lo entiendo. Es que me explique el razonamiento del padre. Más padre dijo, Me lo he dicho. Me lo he dicho. Pero él lo he dicho. Arrayada. En el tiempo cuando era malada. Bueno. Me lo he dicho. Me voy a dejar de mi madre. Mi madre a mi hijo, No se va a pasar igual que me catoran. En el sur de Magis Coughetzkai, me he a que se le permitan. No lleva el té tan escenario, ni tomando un examen. Bien, me hubiera matado, pero... ¡Adiós, mi! ¡Adiós, soy Magis Coughetzkai! Y mira que preciosa, para la coloreta. No, 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 no. Y si tiene que serenidos con el amor. Así es así, mi padre. Nuestro padre, se ve muy me parecido. Horao mi padre, lo cual me gusta. Gracias por ver el video. Te asombré la vaina, la vaina de que el amor te déjara. Te asombré la vaina y me lo hei. ¿Qué es eso? Si me asombré la vaina, la vaina de la vida. ¿Puedo olvidar? ¿Puedo olvidar esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. ¡Papá! ¡Mama! ¿Qué? 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 ¡Pobre Luna! ¿Qué? 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 ¿Pobre Luna? Y por eso pensamos que ya se la había quitado ahí, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No. No, no. No, no. ¿Cómo se preocupa? ¿No se preocupa? No, no, no. Es todavía honesto, pero... pero hay que ver... No... No quiero ver... No quiero ver así... Quiero a te matar con el hijo, quiero conseguir discus懷irme. No te acerques, Roe. No he ya entusiasmado... ¡sí. Están mirando Están mirando Están mirando Están mirando Sí No 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 Un poco se hace ejercicio. ¿Van a ser algo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me ha dado? Sí, sí, me siento. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Ya que tiene que arreglar. ¿Tienes que me ayuda? No. ¡Suscríbete al canal! Se aporte eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria! ¿Qué? ¡Chan chan 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 chan! ¡Apá lo que hace! Todo el mundo se acaba de pelar Me ha grito, me ha grito ¿Puedo unir a ello? ¿Por qué? No lo sabemos ¿Me va a quedar el huillo? No, no me va a quedar nada Ahí está, mira, para que nada Bueno, no tengo turno dado, eso puede ser un poquito malo Eso puede ser un poquito malo Pero bueno... ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Estoy maldísima! ¡Esto es maravilloso! ¡Para que nada! ¡Pero bien! ¡Pero bien! Voy a despejar ¡Esta! No quiero nada en la mesa Juevanta primero esto Y, dependiendo de lo que nos des, jugamos una y no, pero solo una o y luego vamos bajar vamos a jugar Rune Uo Uo, entra ya la gente no yo creo que vamos a comer Rune voy a matar a entrar, no? ya se que tú no hayas que montar un turno super chulo de asa y no tú no has a montar un turno de soguas ah el búho gigante, quimera, el de los toques oh yeah aquí viene lo bueno lo que más lleno el búho lo que lo lleno yo creo que vamos a jugar esto yo creo que vamos a jugar esto y realmente vamos a jugar esto, no? no no la mesa es la mesa de los campeones muro miro no 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 ¡Arabi! ¡Hit chulín! No puedes contener mi poder Yo creo que acabo A vuestra casa, asesino A vuestra casa, asesino Bueno pues Espero que se haya grabado bien No puedo No puedo No puedo No puedo Ah, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es así, pero... Probablemente... No es solo eso... No importa que se muera la gente... Nada más que le importa que se muera la gente... Si... Se muera la gente... No se muera la gente... No se muera la gente... No se muera la gente... Entiendo que no comprendes del todo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!